Hola, hola, buenos días, tenía mucho que no hacía videos de unboxing, buenos días aquí, no sé que ahora estén viendo el video, pero voy a hacer un video breve de unboxing, me van llegando plantitas, son de número 3 y estoy contenta porque, ah, vienen empacadas de forma distinta, me imagino que vienen por especie, entonces vamos a ver cómo es que llegan todas estas plantitas, bien, voy a proceder a abrirlas, como ya tengo muchos en subir videos aquí al canal, pero les comento que hoy estoy, estamos acomodando y limpiando aquí enfrente porque, gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo, entonces, esta semana tenemos resurgido de stock y queremos, queremos, pues, tener aquí limpio para acomodar todas estas plantitas que nos llegan, a veces me es difícil grabar, bueno, siempre les digo que me es difícil grabar y a veces con una sola mano, pero, bueno, voy a hacer todo lo posible, ¿ok? copamos una buena limpieza, aquí está muy lluvioso el clima, me imagino que ustedes, pues, también está lloviendo en su ciudad, casi está lloviendo en todas partes y nosotros aquí afortunadamente, ¡ay, qué hermosuras! ¡qué hermosuras! a ver, déjenme abrirle bien, me emociona mucho cuando las voy abriendo y luego veo cosas tan bonitas, así como estoy viendo ahorita a ver, permítanme, voy a poner el teléfono un poquito por aquí a ver, ahí me lo puedo dejar voy a poner por aquí el torredito, espero que no se caiga y, ¡ay, no me venden! ¡qué bonitas! ¡qué bonitas! ¡qué hermosas! ¡qué bonitas que llegaron el día de hoy! súper coloridas, súper bonitas me encantaron, vamos a ver las siguientes esperamos que todos los paquetes me lleven esa grata sorpresa déjenme paso a las siguientes, ¿de acuerdo? bueno, voy a continuar con el siguiente paquetito ya, el número 1 les mostré, viene súper, súper lindo vamos a ver el número 2 recuerden que todas estas plantitas están disponibles aquí con nosotros en Vintal Studio Tepic entonces, vamos a ir por el segundo paquete creo que ni siquiera ocupo tijeras creo que viene un poquito húmedo entonces ¡ay, qué bello! me emociono muchísimo porque sé que les gustan las plantas coloridas y yo sé que cuando subo estas imágenes, estas fotos la verdad es que pues sí tenemos muchas visitas entonces vean qué bonito viene súper colorido o sea, y sin film es video pues no lo estoy editando así como que con filtros ni nada y pues se pueden ver los colores reales vean este qué naranja tan hermoso vean este color está súper bonito todo la verdad es que me está encantando me está gustando bastante bueno vamos a ir por la siguiente cajita yo creo que todas vienen así espero o sea, creo y espero que todas vienen así de coloridas la verdad es que son hermosas y les comento que estas plantitas son las que usamos para los recuerditos o sea, son del número 3 para maceta del número 3 y con estas pues con estas especies que tú estás viendo aquí si pides recuerditos pues así de coloridos y de hermosos van a estar tus recuerditos déjenme quito aquí esta hojita siempre cuando me llegan así plantitas y que las saco las hojitas que quedan así como sueltas bueno, en este caso le arranqué una porque venía rota pero las hojitas sueltas las ponemos a reproducir para pues tener más especies bonitas aquí en Vintage Studio voy a continuar con el siguiente paquete y voy a cortar un poquito el video bueno, ya está el siguiente paquete veo que aquí abajo vienen macetitas aunque no creo que sean suficientes para todas las plantas que pedimos porque sí pedimos bastantes plantas pero sí veo que vienen algo de macetas entonces bueno, aquí este proveedor nos envía con macetita para pues que no batallemos para plantarlas y bueno entonces lo voy a este paquete si ocupo tijeras aquí está como que muy pegado aquí en la parte de enfrente y lo voy a abrir ya corté y ahora sí vamos a abrirlo vienen bien bonitas la verdad es que vienen bien bien coloridas suculentas plantas mexicanas producto mexicano entonces vamos a abrirlos ok deseo mucho ir a estos lugares donde se ven unos viveros grandísimos de Tailandia y así de muchos de verdad es cuando los veo o sea que como que deseo ir pero también a la vez veo mucho producto mexicano que digo no pues no le pide nada a productos extranjeros la verdad vean que hermosos colores que bonitas plantas y bueno consideren que estas plantas pues viajaron vienen empaquetadas pero imagínense o sea en su en su cultivo como es que está como la peruina pues debe estar intacta como tantas especies que tienen tantos como debe de ser o sea la verdad es que no sé porque solamente las encargamos pero sí me imagino como serán estos lugares y la verdad es que es todo un sueño están súper bonitas súper hermosas y espero algún día también nosotros poder tener así como que muchas de nuestra producción así de bonitas como estas bien vamos por el siguiente paquetito ya vieron estas también vienen hermosísimas vamos por el siguiente paquete bueno pues ya solamente nos quedan dos paquetes están aquí abajo pues son macetas aquí estaba el otro arriba lo puse ahorita acá y bueno pues sí les comento aquí en macetitas bueno si son muchas a lo mejor y si alcanzo a plantarlas todas igual pues aquí tenemos un poquito más de macetas pero bien déjenme procedo a abrir los últimos dos paquetes voy a empezar ahora con este para como cambiar de lado y espero que se emocionen tanto como yo la verdad es que para mí es súper emocionante abrir y de hecho hoy nos llegan más plantas también de otro proveedor que pero son pues un poquito más grandes pero bueno vamos a abrir estos que tenemos el día de hoy ok ay que bonito ay que bonito bueno me emociona me emociono si la verdad ay es que como no me voy a emocionar es que vean cerrado abierto que bonito se ven la verdad y voy a proceder a romperla aquí para que puedan respirar las plantitas también voy a hacerles un video de cómo preparamos el sustrato y sobre todo el sustrato especial para estas fechas que está el clima pues muy húmedo vamos a preparar una arañita viajera que viene aquí en el paquete y desde muy lejos no la voy a matar y la voy a dejar pobrecita a estar toda desorientada vean que hermoso que hermoso vean este color que bonito que bello amarillo y luego pues ahorita traen un poquito así de tierrita pero ya plantadas la verdad es que se ven súper diferentes y súper bonitas y bueno pues ya abrí este paquetito ahorita lo lo saco pero antes de sacarlos voy a abrir el siguiente paquete que tengo aquí a un lado de una vez ya para no cortar el video luego corto cinta con estas tijeras y no aprendo porque ya cuando quiero cortar el listón están así como medio quien sabe como medio duritas y así pero ahorita voy a proceder a lavarlas porque si son una herramienta de trabajo bien importante aquí con nosotros la verdad es que de los productos que más vendemos pues aparte de las plantas y pues de los arreglos son los recuerdos o sea este es lo que como que nuestro producto que por el momento es de los más pedidos antes eran así como que las tazas suculentas todavía nos piden bastantes arreglos pero o sea la verdad es que si nos esmeramos mucho en sus arreglitos los dejamos muy bonitos cuidamos los detalles y bueno ocupo mis herramientas ay también vean 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 bueno o sea es que me emociono hacia primera vista pero ya luego termino de abrir el paquete y es así como que wow de verdad es que si se siente bonito porque quieras o no es un esfuerzo es un pues un esfuerzo que todo eso es por comprar una inversión y también me ha tocado de todo me ha tocado que también compramos y nos llega como que todo maltratado todo feo todo pues son los riesgos que se corren pero cuando te llegan así las cosas bien la verdad es que te sientes profundamente pues agradecido estoy muy contento porque sabes pues que vale la pena esa inversión vean que hermoso la verdad es que estoy muy 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 contenta con estas plantitas que nos llegaron el día de hoy y bueno pues voy a esperar el siguiente el siguiente envío mejor hecho el siguiente paquete pero ese no me va a llegar aquí a mi domicilio así tenemos que ir a recogerlo entonces yo creo que ya está en paquetería y ahorita que termine de limpiar aquí vamos a ir a la paquetería por las plantitas y pues también les hago video de las siguientes plantitas aunque les comento o sea no son muchas especies son poquitas pero son unas especies que se me venden aquí mucho que me piden mucho por ejemplo la echeveria azulita por ejemplo la perlebon por ejemplo las jabortias y la verdad es que si son especies que pues no sé o sea que la gente sabe que siempre va a encontrar aquí bueno pues por el momento sería todo este video solamente quería hacer este unboxing espero que se hayan emocionado igual que yo yo la verdad si estoy muy contenta y sobre todo de saber que estas plantitas se van con ustedes se van a sus casas y bueno les dan color les dan alegría les dan vida y bien pues recuerden que estamos para atenderles los queremos mucho y hasta pronto